Bueno, yo primero llegué, yo fui, más porque me convenció Romar, Bené, Pipo, me decían mira hay que ir, yo fui solo por eso primero, pero desde que yo llegué, yo sentí que yo tenía un propósito con eso, yo no sabía, o sea, qué le puedo decir, yo no sabía a lo mejor cómo Dios iba, porque yo decía mira mi tamaño, yo puedo completar todo, yo pienso que soy fuerte y yo veía a mis compañeros de tribu que eran flaquitos, eran pequeñitos y yo decía, qué fue, qué fue, porque yo tenía eso de que yo juzgaba, yo decía yo sé que voy a tomar el control de todo y no fue así, no fue así, Dios me dijo a mí de que no es con mis fuerzas, es con sus fuerzas que yo puedo lograr las cosas y pues yo llegué con, no llegué con expectativas, pero sí Dios me la cambió. Háblanos, qué hizo Dios en medio de este reque, en tu vida. Bueno, yo creo que yo no termino de decirle de todo lo que Dios y lo que sigue haciendo Dios en mi vida, yo hice primero esto por Dios, pero también por mi familia, no pusieron, yo me acuerdo que dijeron que tenían que hacer un t-shirt con para qué y por qué, ¿verdad? Y yo venía reflexionando, yo decía, esto yo lo hago por mi familia porque yo soy el único en mi familia que le sirva a Dios y yo me quebrantaba porque yo decía a Dios, yo quiero que mi familia se acerque y cualquier esfuerzo que yo pueda hacer, yo lo voy a hacer por ellos. Y en todo el rey, Dios me ministraba. Y yo me apoyé en un versículo que decía, decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo decía, eso me llegó a la mente en ese momento, y decía, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene ese versículo? Y hubo un momento que todos saben de que, que Dios me dijo lo que estaba, por qué ese versículo. Y era para yo sentir un poco lo que Él sufrió y la cruz por nosotros. Y eso me quebrantó tanto porque al yo pensar de que Dios hizo eso por nosotros y nosotros merecernos, porque Él nos amaba, eso me quebrantó demasiado a mí. Y le puedo decir que yo soy un hombre nuevo. Yo era muy flojo, yo dejaba las cosas para después. Y le puedo decir que ahora hago las cosas con más ganas. Amo a mi familia más, amo a mis amigos más. Hago las cosas dispuesto a hacerlas. Y le quiero decir que yo los invito a todos que vayan. Yo quiero que los hombres hoy que no han ido, que hagan un compromiso con Dios, por su familia, por Dios. Y yo quiero invitar, bueno, yo le dije a mi amigo Rancé que está acá. Yo le dije, Rancé, yo quiero que tú vengas acá. Y es porque yo quiero que él se comprometa a que él vaya. Porque yo sé que eso le va a cambiar su vida a él. Y porque yo lo amo mucho a él. Y... ¡Legendario! 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 Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Manuel. Gracias. Recuerda a quien te está invitando, o sea, no te están invitando para mal, te están invitando para que recibas de lo que esa persona recibió. Y yo sé que cada uno de estos hombres te van a invitar a un encuentro. Los encuentros de la iglesia son poderosísimos, transformas tu vida. Un encuentro es entiendes y comprendes lo que Dios ha hecho por ti. Un rec, entiendes y comprendes lo que tú puedes hacer por Dios. Los dos son necesarios. Y cuando alguien te invite y te diga, quiero que vayas a esta actividad. Y te invita porque ya él fue, es porque esa actividad va a bendecir tu vida de una forma poderosa. Sé que viene José ahora, pero quiero pedirle a Julián. Él tiene unas palabras que quiere contar de lo que fue su experiencia. Julián el próximo domingo predica, pero él tiene una parte que quiere contar. Bueno, yo me negaba a ir al rec, porque yo no soy una persona fuerte. Yo no soy una persona fuerte. Y yo tengo un carácter fuerte, pero no soy una persona fuerte físicamente. Y a mí mi orgullo me decía, si tú vas a ese rec, vas a quedar en ridículo. Yo me imaginaba un grupo de gorilas, literalmente, luchando por el banano. Eso era lo que yo me imaginaba del rec. Y yo decía, yo a eso no voy. De hecho, cuando se hizo el anuncio del rec aquí, el pastor Paul y el pastor Roy estuvieron en mi casa. Y a mí hubo un momento en que yo ya me sentí como, hey, yo no quiero ir. Y no voy a ir. Cuando la siguiente vez anunciaron el rec, yo tenía una participación en el altar. Y por bocón dije, si estos vuelven vivos, yo voy. Y volvieron vivos. Más que vivos. Y entonces, Carlitos, Carlos Villamarín me hizo lo que llamamos en Colombia un gancho ciego. Me dijo, ¿usted se acuerda lo que dijo? Firme. Y firmé. Cuando yo llegué, cuando yo llegué al rec, de verdad que lo primero que hizo el Señor en tratar en mí fue el orgullo. Yo soy una persona muy orgullosa. Y fue lo primero que trató en mi vida, el orgullo. Y yo quiero simplemente decir dos cosas. Hay algo que a mí el Señor me ministró muchísimo. Y es sobre esa mujer que está allá. Y esos tres hijos preciosos que el Señor a mí me ha dado. Y el pastor hace un momento refería a algo que son las actividades de hombre. Pero a mí el Señor allá en un momento me dijo, ¿sabes que jugar a las muñecas también es una actividad de hombres? ¿Sabes que jugar a la cocinita es también una actividad de hombres? Yo tengo dos hermosas princesas. Y yo muchas veces he dejado de lado jugar con ellas. Mira, esta gorra. Esta gorra es de Lorenzo. Y es para Lorenzo. Y a Lorenzo le voy a dar el legado de mi hombría. Pero a esas dos princesas. A esas dos princesas. Tengo mucho más. Por lo que les debo dar. Mira, yo me di cuenta de algo. El Espíritu Santo nos habla a través de la voz de nuestras esposas. Y a mí, Patricia, me dio, después del gancho ciego, me dio el puntillazo final. Patricia me dice, yo un día le digo a Patricia, mira, ¿yo sabes qué? Me da pena con el pastor, me da pena con todo el mundo, pero yo como que esta vaina no voy a ir. Definitivamente. Y Patricia me dice, mira, Julián. Si tú tuviste la interesa de soportar lo que tuviste que soportar cuando llegaste a este país. Si tú lo superaste. Esto, tú lo vas a lograr. Lo vas a hacer. Y lo último, ya para terminar. Lo último, a mí Dios me habló durante todo el tiempo. Por supuesto, hubo una experiencia maravillosa con un hombre que yo veía a ese hombre predicando. No sé si puedo mencionar cómo era su condición física o no. Un hombre que tenía el 80% de su cuerpo quemado. O más. No tenía manos. No tenía dedos, básicamente. Y yo veía a ese hombre y yo dije, bueno, wow. Yo de qué me quejo. Pero cuando, en la última etapa, cuando yo llegué y me subí al bus ya para llegar al sitio de donde nos iban a recoger nuestras esposas. Yo miro al legendario Villamarín y le digo, realmente esto tiene que ser de Dios. Porque yo no sé cómo estoy acá en este momento. O sea, yo no sé cómo, cómo todavía camino. Y estoy acá en este momento. Esto tiene que ser de Dios. Miren, y yo se lo digo, aquí ustedes ven hombres fortachones. Un Richard, un Manuel, un René. Si yo lo hice. Miren. No se nieguen esa oportunidad, de verdad. Si yo lo hice, cualquiera lo hace. Gracias, Julián. Muchas gracias. Y el próximo domingo, Julián, tiene una hermosa palabra que también hace parte de lo que él vivió. Tenemos a nuestro gran amigo José, que toda la iglesia lo quiere, ¿verdad? Hay una actividad que se hace en el legendario. Que ahí todos los hombres se convierten. Las mujeres los llegan a veces, pero ¿quién es ese? Se convierten, se convierten en unos monstruos. Y con el gran legendario, con el gran legendario de la actividad pasada, nosotros nos las pasamos viendo quién era el que iba a ganar la pelea. Y decíamos, no va a ser este, no va a ser lo otro. El gran legendario decía, no, Richard, ese tipo está rabioso y se ve, se ve esto, se ve agresivo, se ve acuerpado. Jaime. Y teníamos nuestros preferidos. Cada uno, él teníamos preferidos, yo tenía otros, Carlos tenía otros. No, este es el que va a ganar. Pero nunca nos imaginamos el más pequeñito de todos. Mira, Dios a través de José le dio una gran lección a todos los hombres de ese lugar. Porque esa es una pelea que la gana hombres así como Carlos. Porque es fuerza física. Son ellos los que lo ganan. Y tú ves los legendarios anteriores y son unos cancán. Son gente muy fuerte, muy físicamente tú los ves. Y nosotros teníamos gente así de la talla de Jaime y más grande que ellos. Más grande que él. Y cuando al final Dios nos da la sorpresa. Y quien gana eso es aquí el gran legendario José Galero. Definitivamente, hombres, la vida no se vive en nuestras propias fuerzas. Se vive simplemente dejando que Dios haga su obra. Amén. Rey, ven acá mami. Mientras José cuenta su testimonio, quiero que te sientes al lado de él. Cuéntanos José. ¿Qué pasó en ese reque en tu vida? Bueno. Primeramente, el pastor, mi pastor Paul, me hace la invitación. Y pues yo como siempre entusiasmado. Sí, pastor. ¿Dónde? Vamos, vamos, pastor. Ahí. ¿Dónde es, pastor? No, usted que está preparado que va a ser extremo. Yo sí, yo estoy preparado, pastor. No, pero vete entrenando. No, pastor, yo estoy entrenado ya. Ya no había mejor. Oye, yo estoy listo, pastor. No, José, pero mira, escucha esto. El pastor me guió. No me dio detalles. Yo decía, pastor, pero díeme algo. Dime algo lo que yo me voy a enfrentar. No. Tú vas, prepárate, prepárate. Prepárate. Bueno. Yo voy y le digo a mi esposa. Reymar, voy al reto. Ay, cómo tú te vas a ir. Yo embarazada. Tú eres el único que trabaja en la casa. ¿Te pasa algo? No, quédate. Yo hablo con el pastor y la pastora. Le digo, no, amor, espérate, espérate. Chica, yo voy ahí, yo voy ahí. No me va a pasar nada. Yo me voy a portar bien. Yo no me voy a poner agresivo ni nada. Yo voy a disfrutar ya. ¿Cuál era el rey? ¿Cuál era tu rey? ¿Quién sacara qué? ¿Quién sacara qué? El barrio. Ella decía, pastore, ¿qué va a sacar el barrio? Entonces yo para quitarle el miedo, yo le digo, no, mi amor, yo voy a ir. Yo voy a disfrutar. Yo voy a, de verdad que no voy a hacer nada. Si es algo muy difícil, no lo voy a hacer. Pensando en ti, no lo voy a hacer. Pero de verdad, no, mi amor, no lo voy a hacer. Voy a ir. Ok. Llega el día, el día esperado. Bueno, me vuelve a decir Reymar, ay, ¿por qué no te quedas? Me da miedo que te vayas por ahí. Y yo le digo, no, mi amor, yo estoy preparada, vamos. Ella me pone el bolso y me al pertrecha, me ciñe el bolso. Cuando yo me pongo el bolso y ella me lo ciñe, yo me lleno de fuerza. Yo le digo, voy por ti, nos mandan a hacer la bandera, nuestros frayas. Y ella me dice, ¿y por quién lo vas a hacer? Le digo, por un milagro. ¿Y por quién? Por Caleb y por ti. Le digo, y ella me ayudó a hacer mi bandera. Y me la colgué atrás. ¿Dónde está Caleb? Acá. Y pues emprendemos esta aventura. Emprendemos esta aventura. Antes de llegar ya todos estaban reunidos ahí. Pero yo me escapo con mi compañero Manuel a comer algo antes de irnos. Manuel me dice, Caleb, yo tengo mucha hambre. Voy a aguantar hambre, Caleb. Va, acompáñenme. Yo, vamos. No, no, pero vamos, vamos. Vamos, pero espérate que no vamos a llegar tarde. No, no, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, maní, pero ¿qué fue? Yo, bueno, vamos. Fuimos. Compramos el helado. Eso comimos rápido. Llegamos. Cuando llegamos, yo veo a toda mi familia dispersa. Yo, Dios mío, llegué tarde. No, pero llegué a tiempo. Llegué tarde, pero ya se estaban formando. Yo fui el último que asignaron. Y yo comienzo a buscar en mi, en mi familia, en mi tribu y no los veo. Yo, wow. Cuando veo por allá a mi compañero Román, yo, bueno. Ay, señor, no estoy solo. No estoy solo. Y comienza otra, una aventura más. Acompañado de personas que no conocía. Ahí se divide ya esta historia en dos. El antes, el medio y el después. Ya en medio de eso, pasan situaciones que te van, que tú vas viendo las necesidades de los otros compañeros. Y tú vas como diciendo, no, lo que yo vengo a pedir es tan tonto. Lo que yo necesito es tan, señor, perdóname por pedir algo tan irrisorio con los que necesitan otras cosas. El señor me enseña que todos tenemos un carácter y todos queremos dirigir nuestro carácter. Todos queremos tener la punta del carácter. Y se nos olvida que el que lleva el timón es Jesús. Que si ese timón lo quieres llevar tú, terminarás encallado en problemas. Terminarás encallado en arenas donde no podrás levantarte. Cuando aprendí eso con mi compañero Román, cambia. Cambia el switch. Le paso el breque. Veo caras afligidas y dije, no, comienzo a animar a mis compañeros. Comienzo a animarlos, animarlos, animarlos y a cantar y vamos a cantar y avivándolos para que no sintieran la pesadera del día. Y en las noches, el señor para entrar a mi carpa tenía que entrar arrodillado. Como en todas las carpas que van a entrar, arrodillado. Y ahí yo le decía, señor, yo vengo por un milagro, señor. Dame, dame la, dame la certeza de que tú me escuchas, señor. Yo quiero sentir que tú estás conmigo, señor. He soportado este día, señor. Y bendito sea mi pastor que me trajo para acá, señor. Pero, señor, es por algo, por algo tú me tienes acá, por algo, señor. Tenías dudas sobre el nombre de mi hijo. Voy a decir, es mi primer hijo porque yo no le puse David, José, un nombre de alguien primogénito, alguien fuerte. Porque yo escogí o porque escogí con mi esposa ese nombre. Esa duda estaba en mí. Y yo le dije a mi esposa antes de irme, le vamos a cambiar el nombre al bebé. Se lo vamos a cambiar. Y ella me dice, no, 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 a mí me gusta ese. Pero yo igual, me fui con eso hasta allá. Despertamos y el pastor Ángelo nos reúne a todos y comienza a dar un mensaje sobre Calé. Yo me quedé helado. Yo me quedé escuchando el mensaje que el pastor Ángelo tenía. Y comienza a describir ese Calé que yo no conozco. Ese personaje que yo lo omití totalmente. Y comienza a decir quién era. Ese guerrero, ese conquistador, ese administrador, ese luchador. Y ahí el Señor me confirma el nombre de mi hijo. Pasa este proceso, pasa esto. Yo busco a mi pastor Roy. No pude hablar con él. Porque ustedes saben que estaba sirviendo. Pero quise hablar con ese pastor luego. Él me dice, bueno, vamos a ver si tú puedes hablar con él. Hablé con él y me explicó muchas cosas. Ya en la parte, en la última etapa de esta historia. Llegamos a la etapa de las luchas. En la parte donde se definen los hombres. Ahí yo esa noche le digo, Señor. No sabía que iba a luchar. Le digo, Señor, guarda mi vida en este tramo. Señor, guarda a mi esposa porque la he dejado sola en mi casa. Señor, yo no sé estar sin ella. Te pido que como yo no estoy, estés tú con ella. Guárdala. Y que me espere, Señor. Protégela. Y comenzamos, ese día tuvimos unas etapas fuertes. Y al final llegamos cansados, agotados en un lugar que decíamos. Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Ya, ya me quiero ir, ya. Y llegamos y comenzamos unos retos fuertes. Y algo en mí se avivó. Algo en mí me llenó de energías. Y yo veo todos esos trogloditas ahí arrimados, sin camisa. Y como el señor Jaime ahí. Yo voy ahí, Jaime. Yo voy ahí. En el medio yo quiero estar. Y yo me metí en el medio. Y en el primer round me han sacado como una pepa. Como una pepa en boca de viejita. ¡Pum! Salí disparado. ¡Guau! Me sacan y con el pie torcido. Bueno, repongo energía y yo, ¡eh, chance, chance! Me vuelven a meter. Y en la segunda me tocó uno más grande. Y yo, ¡ay, señor! Como pude, me hice atrás de alguien que era más grande. Y con ese sacábamos al grandulón. Bueno, y yo le digo a él, ¡ey! No me vayas a sacar todavía, espérate. No me vayas a sacar. No me vayas a sacar. Yo asegurando mi puesto ahí. No me vayas a sacar. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y yo iba ahí. Ahí comenzamos, comenzamos ya a definir la cantidad de personas. Y yo comienzo a ver a mi familia apoyándome. Comienzo a escuchar esa voz y esa energía que te llena de que no estás solo. Comienzas a ver la alegría de representar una casa pequeña, pero de hombres como leones. De una tribu como Judá. Sí, esta casa es una tribu de Judá. Esta es una casa de leones. Hay que creerlo, hay que creerlo. Fuimos a la iglesia más pequeña. La más pequeña. De tres mil, dos mil miembros eran las iglesias. La de nosotros es más pequeña. Y aquí, y ahí destacamos. De los doce, cinco eran los jefes. De los ciento cuarenta y cuatro, seis llegamos galardones. Por ánimo, por entusiasmar a nuestros compañeros. Y sentirme ahí luchando contra cuatro. Yo decía, me acordaba de mi pastor y de mi pastor Roy. Y Rolando y apoyándome, Rolando dándome las estrategias desde lejos. ¡Wow! ¡Aguanta! ¡No te rindas! ¡Dale! El profe me decía, dale, aguanta, tú puedes, resiste, resiste. Y me enterraba mis rodillas en el barro y agarraba fuerzas. Y yo decía, yo no me represento a mí. En este momento yo representaba mi iglesia. Yo representaba mi familia. Yo representaba a cada uno de ellos que ya habían luchado. Que ya habían luchado. Y cuando veo que me animan. Cuando veo que mi familia estaba ahí. Cuando veo la sonrisa de ellos sintiéndose representado en mí. Yo digo, yo tengo que sacar fuerza. No me puedo dejar de vencer. Y así luché. Así luché. Me lanzo al barro. El hombre intenta sacarme. Mis costillas parece que me la iba a reventar. Ese trugodita. Ese es un hombre salvaje ese. Pensé que me iba a reventar las costillas. Lo admito. Tuve que aguantar el aire. Para darle presión a mis costillas. Si ustedes lo hacen, lo sentirán. Dejan de respirar. Y concentran el aire. Así estaba yo. Con los ojos casi brotados. Ese hombre me agarró por la espalda. Y me apretó de una forma. Que yo bueno. Si estornudo me parten dos aquí. Yo cuando sentí que ese hombre. Me apretaba. Y me apretaba. Y me apretaba. Me llegó mi esposa. Y yo ahí. Mi esposa me ve. Le da un patatú aquí. Aquí se queda. Ahí ese hombre comienza a soltarme. Comienza a aflojar sus fuerzas. Cuando yo veo que el hombre afloja sus fuerzas. Yo dije. Bueno. Si no lo levanto aquí. Perdí. Ahí. Ahí comienzo a escuchar. Caleb. Caleb. Comienzo a escuchar. José. José. Comienzo a escuchar. Por tu hijo. Por tu hijo. Veo la silueta. De un Rolando. De un teacher. Que su barba. Se destilaba. Y yo. Como pude. Lo he levantado. Y así pude obtener la victoria. Que es suya. Que es suya. Él es mi iglesia. Así que. Los amo. A cada uno. Me sentí feliz. De su sonrisa. De Marulanda. De Freddy. De Jesús. De Romar. De Manuel. De René. Ahí ve. De Richard. De Carlos. Ver la sonrisa de cada uno de ellos. Que primero llegamos cansados. Y quejándonos. Y después. Estaban todos ahí. Es algo indescriptible. Invito a cada uno de ustedes. Vivan. Y disfruten el. Ese era el lema. Disfruta del camino. Así que. Gracias Pastor. Gracias. Gracias Pastor Paul. Gracias Pastora. Gracias a mi familia. Gracias a mi casa. Y. Nos vamos a. Voy a determinar. Con tres. ¿Veis? Legendarios. Au. 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 José. Dios hoy te da una. Dios hoy nos da. Una. Razón más. Para recibir fuerzas. Y es la vida de Caleb. En ese hermoso vientre. De Reymar. Yo quiero que ustedes sepan que. Aquí hay una familia. Una familia. A la que. Cuando. Recibiste esas fuerzas. Por tu hijo. Hoy nosotros. Recibimos también. El mismo entusiasmo. Y las mismas fuerzas. Por ese bebé. Que viene en camino. Hoy. Detrás de ustedes. Asumimos la responsabilidad de Caleb. Donde hombres y mujeres. Tomamos hoy la decisión. Y hablo. Como representante. De aquellos que me apoyen. Y los que me apoyen. Que se pongan de pie. Pero todavía no he dicho nada. De que van a apoyar. Y si les digo. Nos comprometemos contigo. Adoptar ese bebé. Nos comprometemos con ustedes. En ser sus padres. En ser su madre. Nos comprometemos. En ser ese pastor. En ser ese amigo. En ser ese confidente. En ser ese hermano. En ser ese tío. Ese bebé. Van a ser. 100% sano. Van a ser. Completo. Ese bebé. Va a representar. A esta iglesia. Ese bebé. Va a ser utilizado. Por Dios. Para llevar su palabra. A lugares. Que nunca antes. Nunca antes. Pensaron ustedes. Ser utilizados. En el momento. En el que nazca. Venga a la tierra. Ese bebé. Dios comenzará. A hacer en ustedes. Algo que nunca antes. Pensaron. Dios traerá la provisión. Dios traerá la sabiduría. Dios traerá las fuerzas. Dios traerá los recursos. Dios traerá. Todos los medios. Para que ese bebé. Se cumpla. Su propósito. Sobre esta tierra. Y cuando ustedes. Estén cansados. Ahí estaremos nosotros. Para levantarle los brazos. Ahí estaremos nosotros. Para decirles. Su familia. Su iglesia. Está ahí. Respaldándolos. Veremos a ese bebé crecer. Veremos a ese bebé. Desarrollarse. Veremos a ese bebé. Tener novia. Veremos a ese bebé. En un altar casarse. Veremos a ese bebé. Graduándose. De una universidad. Veremos a ese bebé. Con un micrófono. Predicando. A naciones. Veremos a ese bebé. Escucha bien. En su niñez. En su juventud. Y en su edad adulta. Y será de bendición. Para todas las generaciones. Que vienen. ¿Cuántos dicen? Amén. Y quiero terminar. Con esto. ¿Dónde está Carlos? Carlos ven. Termino con esto. Pónganse. Y esto. Esto no está planeado. Pero así es como. Uno fluye mejor. Carlos. Yo quiero que en representación. Del hombre. Puedas decirle. A esta familia. ¿Qué espera? Esta familia. De estos legendarios. De ahora en adelante. ¿Qué puede esperar? Ellos. De los hombres. De esta casa. ¿Qué puede esperar? Creo que todos nosotros. Cuando. Regresamos. Del rec. No solamente regresamos. Como. Nuevos. Hombres. Sino que regresamos. Con una sed. Genuina. De servirle a él. Este grupo de legendarios. De nuevos legendarios. Y los otros que. Somos iguales. Simplemente. Unos llegamos primeros. Que otros. Pero. Desde que tengamos la camisa naranja. Somos iguales. Ustedes pueden. Tener la certeza. Que aquí. Que aquí. Hay hijos. Para ustedes. Que aquí hay hermanos. Para ustedes. Que aquí hay papás. Para ustedes. Que aquí hay una familia. Dispuesta. A dar su vida. Por cada uno de ustedes. Que en el momento. De una necesidad. Un legendario. Es el que va a estar ahí. Que en el momento. De la necesidad. De una. Voz de aliento. Un legendario. Va a estar al lado suyo. Que en el momento. En que se necesite. Una oración. El legendario. Va a estar ahí. Para ustedes. Nosotros. Nos comprometemos. A pelear. Sus batallas. Como nosotros. Los legendarios. Sabemos hacerlos. De rodillas. Y hoy de rodillas. Nos comprometemos. Ante la iglesia. Hoy de rodillas. Nos comprometemos. Ante Dios. Y nos comprometemos. Ante todos ustedes. Que estaremos. Para ustedes. No solo. En las buenas. Sino también. En las malas. Que daremos la vida. Por cada uno de ustedes. Que mi vida. No me pertenece. Le pertenece a Dios. Y le pertenece. A cada uno de ustedes. Que yo tengo al frente. Legendarios. 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 Dios los bendiga. Gracias Carlos. Y bueno vamos a terminar. Orando. Del 12 al 15. De julio. Del 15 al 18. Del 15 al 18 de julio. Es el próximo rec. Del 15 al 18 de julio. Todo hombre que quiere inscribirse. Puede hacerlo con Carlos. Después. Del servicio. Y. Algo nuevo están haciendo. En Seba y Orlando. Con todo esto. Algo nuevo. No quiere decir. Que ahora que todo va a girar en torno a esto. No, 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 no. Pero si todo va a girar en torno a lo que Dios haga en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo. Te damos las gracias. Por este momento. Hoy bendigo cada hombre. Cada mujer. Cada hijo. Cada hija. Señor que está en este lugar. Y permite Dios. Que a través de cada uno de estos testimonios. Podamos ser animados. Podamos ser empoderados. Señor. Para marcar la diferencia. En nuestros tiempos. Que son estos. Padre que la sociedad. Pueda ser bendecida. A través de lo que nosotros. Podamos aportar. Que aprendamos Dios. Que no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para ti. Y para el servicio de las personas. Que has colocado a nuestro alrededor. Que somos personas listas Dios. Para dejar una historia marcada en el corazón de muchos. Padre. Hoy Señor. Ayúdanos. A poder Padre Santo. Quebrantarnos delante de tu presencia. Pero ser inquebrantables Dios. Ante el pecado. Permite Padre Santo. Que podamos ser hombres y mujeres de carácter. Que podamos decir sí. A lo que es Señor. Parte de tu voluntad. Y no. A lo que Dios no Señor. Quieres que nosotros vivamos. Permite Dios. Que podamos ser gente íntegra. Personas dispuestas Dios. A representarte en esta tierra. Para que cuando tú vengas Señor. Padre Santo. Muchos. Sean salvos. Por causa de la obra. Que nos has encomendado. A cada uno de nosotros. Hoy yo bendigo a cada mujer. Hoy yo bendigo a cada hombre. Y yo declaro. Que lo que tú has depositado. En CBI Orlando. Será de gran bendición. Para multitudes de familias. Hijos. Hijas. Esposos. Esposas. Hermanos. Que llegarán a esta casa. Para ser restaurados. Y ser bendecidos. Gracias por este privilegio. Te bendecimos Señor. Como familia. Y como tus hijos. Y nos comprometemos. A hacer tu obra. Estableciendo tu reino. En esta ciudad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Se ve llorando. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado. Estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado. Estoy rodeado de ti. Te vea. Aunque vea.